Pep Guardiola fue consultado sobre el encuentro decisivo del torneo sudamericano y sorprendió con su respuesta. Lo primero que dijo, luego de excusarse por su voz tomada, fue celebró el Fluminense, dijo, y luego movió la cabeza e hizo un gesto como dando a entender la dureza del posible rival en un eventual cruce en el certamen que se llevará a cabo en Medio Oriente. Luego, cuando le consultaron por los goles del partidos, aclaró que no vi nada. La reacción del estratega español llamó la atención ya que se trató del encuentro entre dos equipos que podía enfrentar a fin de año. Es posible que Guardiola no haya querido mostrar las cartas y, llegado el caso, analizará al conjunto de Río de Janeiro, que por primera vez venció en el torneo de clubes más importante de América y también hará su estreno en el Mundial de Clubes.